Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Ya estamos conectándonos a estas horas, 12 y 30 del mediodía. Nos estamos conectando para poder hacer la lectura del libro de Levítico, capítulo 6. ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Cuéntame desde dónde te conectas. Nosotros, como siempre, conectados desde nuestra página Catijara oficial. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Vice. Vice, Sechura Piura. ¿Cómo están? Hola, Mario Antonio Ramos Tazaico. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Sebastián Bonaldo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga. Así que comparte la transmisión para que más personas podamos hacer esta lectura juntos. Hola, Carlos Enrique Vázquez Mestanza. Dios te bendiga. Carlos Enrique. Desde Cajamarca. ¿Cómo está Cajamarca? Hola, Brizio Hernández. Hola, Gerson Ruiz. Hola, Ale Olivera. Hola, Ferruber. Desde Ventanilla. Fernandito Santillán. ¿Cómo está mi hermano Fernando? Hola, Sonia Lavado Luján. Hola, Carlos de Jesús Meléndez. Hola, Jefferson Ruiz. Desde Pucalpa. ¡Guau! Pucalpa. Gracias, Sebastián Bonaldo por tus saludos. Dios te bendiga. Bien, vamos a empezar esta transmisión. Hola, Luciana. Desde Tarapoto. Fernando Santillán nos dice conectado. Desde Santa Anita. Hola, Ángel Guamá. Desde Chiclayo. ¿Cómo está Chiclayo? Dios les bendiga grandemente. Vamos a empezar esta transmisión y como siempre lo vamos a hacer orando al Señor para que sea Él dándonos dirección, dándonos cobertura espiritual, activando nuestros sentidos espirituales, activando nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender el mensaje de parte del Señor a través de este pasaje bíblico que es el capítulo 6 del libro de Levíticos. Hola, Rubén Prado. Desde Castilla, Piura. Hola, Lisseta Arasona Vega. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Lisseta Arasona Vega. Siempre se conecta. Siempre la veo por aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hola, Sarita Rodríguez. Ay, qué gracias, gracias. Yo también mando corazones por allá. Hola, desde el puerto de Hilo. Álvaro Alonso. Hola, José Cristian. Hola, Jael Jurado. ¿Cómo están? Hola, Silene Loyola. Dios te bendiga también. Hola, Carlos Jesús desde Costa Rica. Y bueno, desde las diferentes ciudades donde se conectan. Sergio Medina. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hola, Giovanna Trucios. Hola, Marisela Arroyo. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar entonces. Hola, Guanu con Norma Tolentino. Y oramos al Señor para empezar esta hermosa lectura bíblica. Hoy, Levítico, capítulo 6. Vamos a ver qué nos trae el Señor a través de este pasaje bíblico del tercer libro del Pentateuco. Y seguramente que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Oramos. Amado Señor, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por estos momentos en los que vamos a compartir tu sagrada escritura, Señor. Exactamente, el libro de Levítico, capítulo 6. Señor, te pedimos que sea usted dándonos dirección, dándonos discernimiento, entendimiento y sabiduría espiritual, Señor. Activa nuestros sentidos espirituales para poder entender el mensaje, la revelación de tu palabra en este pasaje bíblico, Señor. Que sea tu santo espíritu moviéndose conforme tu bendita, santa y sagrada voluntad. Que sea tu santo espíritu poniendo en cada uno de nuestros corazones el entendimiento necesario para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Hola desde Villa María del Triunfo. Marilú, ¿cómo estás? Hola Samuel Ramos. Dios les bendiga. Muy bien. Entonces, entonamos una alabanza para dar inicio a esta lectura bíblica. Y mira, para entonar esta alabanza, yo quería compartirte que todo esto de lo que vamos a conversar se da a lo largo de los años que pasaron el pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. Y mira, y para ello, para que ellos puedan adorar al Señor, tienen ahí la imagen de el tabernáculo que el Señor le encarga a Moisés. Tienen ahí el tabernáculo que Dios ha encargado a Moisés. Y como puedes ver, ahí tú tienes todas esas cortinas blancas que tú ves, eso sería el atrio. ¿Correcto? Luego vas a ver como una pequeña carpa de colores más predominantes, eso vendría a ser el tabernáculo. Ahora, entre el ingreso del atrio y el tabernáculo, tú vas a ver como una pequeña plataforma cuadrada, que eso vendría a ser el altar del holocausto. Es ahí donde hacían los sacerdotes los sacrificios. Entonces, esto es para que podamos entender que todo lo que vamos comentando en nuestras lecturas bíblicas, tanto en el libro de Éxodo como en este libro de Levítico, muchas cosas transcurren en el campamento del pueblo de Israel y en medio del campamento estaba el tabernáculo de reunión. Las cortinas blancas son parte del atrio y luego dentro del atrio ves ahí el tabernáculo. El atrio es donde ingresaban para los sacrificios. Estaban ahí el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran los hijos de Aarón y también la gente ingresaba con sus ofrendas para el altar del sacrificio, para el altar del holocausto. Bien, entonces, mira, otra cosa que te quiero mostrar para que podamos entender dónde estamos desarrollando toda esta información. Ahí tú puedes ver lo que está delante de esa cortina morada con rojo y azul. Esas cortinas de colores corresponden al tabernáculo y delante del tabernáculo está el altar del sacrificio. Ahí tú ves los sacerdotes. Había un sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, y sus hijos eran sacerdotes. ¿Correcto? Ahí hacían los sacrificios. Ahí llevaban los corderos, ahí llevaban las cabras, llevaban palomas, pichones. Ahí. Ahí. Ahí es donde hacían el altar de holocausto, sacrificio. Ahora. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Cómo se diferenciaban? Ahí tú vas a ver. El sumo sacerdote era el que tenía el traje más llamativo. Ya hemos visto en el capítulo, en capítulos anteriores, en el libro de Éxodo, cómo era el traje del sumo sacerdote y cómo era el traje del sacerdote. Como puedes ver, el sumo sacerdote tenía un pectoral, tenía un delantal, ese delantal era llamado el efot. Y además tenía un gorro, y ahí no estamos haciendo un primer plano, pero aquí delante del gorro tenía una vincha que decía santidad a Jehová. Y los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, porque Aarón era sumo sacerdote, los hijos eran sacerdotes, todos estaban vestidos de blanco, de lino fino y con un cinturón. Entonces, ahora, hoy en día, ¿quién es el gran sumo sacerdote? Hoy en día, el gran sumo sacerdote es Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, si hay un sumo sacerdote, si hay un sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Nos queda claro que el gran sumo sacerdote es Jesucristo. Katy, ¿cómo sé eso? ¿Dónde dice eso? Pues en la misma palabra. En la misma palabra nos dice que el gran sumo sacerdote es Cristo. Puedes revisar el libro de Hebreos, capítulo 4, del 14 hacia adelante. Y mira lo que dice ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero él fue tentado sin pecado alguno. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Cristo. Ahora, si hay un sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Quiero que leas eso conmigo, Apocalipsis 1, 6. Porque si hay un gran sumo sacerdote, también hay sacerdotes. Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy en día, todos los que recibimos a Cristo, todos los que recibimos al Señor, nos convertimos en hijos de Dios, pero también en sacerdotes de Cristo. Según Apocalipsis 1, 6. Somos sacerdotes de Cristo. Pero somos sacerdotes para darle la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Qué linda es la palabra, ¿verdad? Todo está en la palabra. Todo se explica en la misma palabra. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos claro esos conceptos, vamos a estar, pues, muy, muy tranquilos con respecto a la palabra. Ahora, ya nos quedó claro. Otra referencia que puedes buscar es Hebreos 7. Hebreos 7. Mira qué dice. Todo el capítulo 7 habla sobre el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Mira, pero lo he separado solo del 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. O sea, después de Aarón y de sus hijos, llegaron a haber muchos sacerdotes. Claro, porque el pueblo de Israel pasó muchos años en el desierto. Y de ahí para adelante hubieron muchos sacerdotes cuando ya llegaron a la tierra prometida también. Bien, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí claramente está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el gran sumo sacerdote para que todos los que nos acercamos a ese sumo sacerdote, él nos acerca a Dios. Y él, ese gran sumo sacerdote, vive por siempre intercediendo ante Dios por todos nosotros. Versículo 26. Por tal sumo sacerdote nos convenía, por tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los... Hecho más sublime... A ver, ahí se me está tapando. Hebreos. Estoy en el 26. Y hecho más sublime que los cielos. Y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumo sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo. Claro, porque los sacerdotes de esa época tenían... También cometían pecados y tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Pero nos dice que este sumo sacerdote no tenía que ofrecer ningún tipo de sacrificio, porque él era santo, era inocente, sin mancha, perfecto, apartado del pecado, y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumo sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿verdad? Todo está en la palabra. Así que, ahora sí, con esta pequeña antesala, alevamos al Señor y empezamos la lectura bíblica. Bienvenida Sandra Isabel. Hola, soy Sandra, me gustaría saber más de Dios. Gloria al Señor. Aquí estamos para poder juntos aprender y compartir la palabra de Dios. Señor, llévame a tus atrios al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al hogar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al hogar, santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llena mi vida, 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 llena mi vida. Con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gloria al Señor, toda la honra es para Él, si cantamos para Él estas lindas alabanzas y verdaderamente cuando le cantamos al Señor con un corazón humilde, con un corazón que le busca, por ahí leía un comentario, quiero conocer, quiero conocer más a Jesús, hay una alabanza bien preciosa que dice, Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. El orgullo del hombre lo sacó del Edén, su voluntad puso el jardín en mí, la bondad de Dios, la misericordia de Dios puso el jardín dentro de ti. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares de millares, Jesús, Yeshua Jesús, Yeshua, Yeshua. ¡Ah, ah, ah! ¡Yeshua! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Qué hermosa esa alabanza! ¡Ay, me encanta, me encanta! Hay tantas alabanzas preciosas al Señor. Descárgalas a tu teléfono y sobre todo cuando estés desanimado, cuando estés desalentado, cuando sientes que no tienes fuerzas, cuando te sientas confundido, cuando te sientas abrumado. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? No es escuchar una música de despecho, de dolor, una música que te incite a la tristeza. Lo mejor que tú puedes hacer es escuchar una alabanza que le dé gloria al Rey. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a cantarle a Dios, no importa si tienes buena, mala voz, poquita, más o menos, Pero lo importante es lo que tú cantas por dentro. Porque el verdadero adorador es el que canta desde adentro, en espíritu y en verdad. Tú puedes tener una voz muy preciosa. Hay gente que canta preciosísimo. Y si yo nombrara a las voces del Perú, que me parecen voces extraordinarias, hay voces que yo digo, ¡guau! ¡Qué linda voz! Antes yo las admiraba y yo decía, ¡qué preciosas! Pero hoy yo las sigo admirando porque tienen un talento precioso que el Señor les ha entregado. Y digo más bien en mi corazón, ¿cómo sería que tal cantante peruana, que canta precioso, que canta de una manera espectacular, le cantara al Señor? Porque lo más bonito que puede tener alguien es cantarle al Señor. Y Katy, ¿por qué antes no le cantabas al Señor? Porque no lo conocía. Porque yo no sabía lo maravilloso que era poderle cantar a Dios. No sabía lo maravilloso que era poder entrar en comunión con Él a través de la adoración. ¿Qué es la adoración? Cantarle. Adorarle. Exaltarle. Hablar de Él. Contarte sus maravillas. Eso es. Eso es adorar al Señor. Bueno, vamos a empezar la lectura. Hay algunos comentarios que están habiendo, pero vamos a seguir avanzando. Y conforme vamos avanzando el texto, al finalizar podemos contestar algunas preguntas. Porque, de hecho, tenemos que dar continuidad al estudio bíblico. Gloria al Señor. Y luego hablamos y comentamos más al respecto. Muy bien. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Glorifícate, Señor. Para que a través de tus escrituras podamos ser edificados todos los que estamos conectados a esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Así dice la palabra. Levítico, capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habló Jehová a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare o hiciera prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Pequeña pausa aquí. Prevaricación. Tengo aquí, porque es una palabra un poco complicada, ¿verdad? Bueno, por ahí si hay alguien que sabe de leyes, de derechos, que es abogado, lo va a saber entender. Pero mira, ¿qué es la prevaricación? Según la Biblia, es transgredir la norma, violar a conciencia un compromiso que se ha establecido previamente. Entonces, ¿qué es prevaricación? Prevaricación, violar la norma, violar las leyes, los mandamientos del Señor, es decir, ser infiel al Señor, desobedecer al Señor, ser desleal. Eso es una prevaricación, ser desleal con el Señor, bíblicamente, hablando la prevaricación. Muy bien. Entonces dice aquí, cuando una persona dice el Señor, Dios le habla a Moisés diciendo, Si una persona peca o es desleal, hace prevaricación a Jehová o es desleal a Jehová y además niega a su prójimo, lo he encomendado, alguien que le entrega algo a su prójimo. Pero este lo niega, o si lo ha dejado en su mano, o bien lo puede haber robado o calumnia a su prójimo, habiendo hallado lo perdido también, o habiendo hallado lo perdido y después lo negara, o jure en falso. En todas estas cosas que suele pecar el hombre. Entonces aquí está diciendo, que alguien ofende al Señor. Alguien es desleal, ofende su palabra, ofende sus mandamientos. Si alguien toma lo que no es suyo, y además de tomar lo que no es suyo, lo puede haber hallado y lo niega. Y además jura falsamente, no, yo no sé nada de eso. Eso es pecado ante los ojos del Señor. ¿Cómo estás, precioso? Hola, Brian Josué. Mucho cariño para ti también, Dios te bendiga. Entonces, versículo 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, cualquiera de esos casos, lo restituirá por entero. Y además de eso, a quien le pertenece, o sea, a quien le ha robado, a quien ha negado, que de repente encontró algo de esa persona y lo negó, además de devolverlo entero, le debe añadir la quinta parte más. Y tiene que ir a buscar el perdón de ese pecado. En la expiación de su culpa, tiene que agregar esa quinta parte más. O sea, devolver todo lo robado, o todo lo que ha negado, y además, agregar la quinta parte. Versículo 6. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero, un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote, para la expiación, o sea, para el perdón de su pecado, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos avanzado siete versículos. Mira, algo que cuando yo estaba leyendo este capítulo, algo que el Señor puso en mi corazón, es que hoy en día, mucha gente no considera el Antiguo Testamento. O mucha gente cuando se habla de la Torá, porque recuerda que la Torá es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. Es decir, el Pentateuco. El Pentateuco, que son los cinco libros que escribió Moisés, son la Torá, y mucha gente normalmente que quizás no tiene mucha información de la palabra, o quizás en realidad a todos, nos falta mucho estudio, mucha formación, desvirtúan la Torá. Es más, yo escucho la Torá, en algún momento también lo pensé, cuando recién apenas conocía la palabra. No, la Torá es para los judíos, y la Torá es el Pentateuco, son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Y mucha gente lo descalifica, mucha gente dice, no, vivimos en la gracia, no tengo que hacer caso a nada de lo que dice el Antiguo Testamento. Pero mira, si estamos compartiendo esta lectura, y lo que tú estás viendo, es que hay un propósito de parte del Señor, de que su pueblo viva en armonía, en justicia, que no se cometa delitos. Entonces dime, en la actualidad, ¿debería o no debería aplicar estos conceptos? Claro que sí, debería aplicar, pero dice la palabra en el libro de Oseas, vamos a leerlo, para tenerlo bien clarito, porque este, creo que es Oseas 4, 6, si no me equivoco. Ahí está. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, muchas veces cometemos muchos errores, y mucha gente dice, no, yo vivo en la gracia, porque Cristo murió por mí, y yo solamente leo el Nuevo Testamento, o si leo el Antiguo Testamento, no le doy validez. Todas esas leyes eran para los judíos, nosotros somos el pueblo gentil, somos el pueblo, el pueblo, somos la oveja perdida, que Cristo salvó, todo eso es cierto, si somos un pueblo gentil, somos la casa de Israel, somos la oveja perdida, claro que sí, pero en ningún momento se nos indicó que nosotros deberíamos anular el Antiguo Testamento, o anular la ley, que es la Torah. Pero, algo que Dios puso en mi sentir hoy temprano, es que el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda, se ha encargado de meterle esa idea a la gente, incluso en la misma, las mismas iglesias, en las mismas congregaciones, se ha encargado de meternos eso en la cabeza, de que no debemos hacer caso a lo que dice el Antiguo Testamento, pero mira, estamos leyéndolo, y todo se trata de leyes, que el Señor, conceptos que el Señor ponía, para vivir en armonía, no sólo el pueblo de Israel, sino también todos nosotros, porque ponte a pensar, si esta palabra no fuera efectiva para nosotros, el Señor hubiese permitido que nosotros continuemos teniendo en nuestras manos el Antiguo Testamento, pues ciertamente si no fuera voluntad del Señor, nosotros no tendríamos el Antiguo Testamento a disposición de todo aquel que quiera leer y aprender y conocer, que es lo que pasaba antes, que es lo que lo que acontecía en los primeros en los primeros libros de la Biblia, entonces, porque mucha gente desacredita el Antiguo Testamento, la misma Torah, diciendo de que eso es para el pueblo de Israel, que nosotros ya sólo vivimos en gracia y no tenemos que escuchar todo eso, es porque el enemigo se ha encargado de meter a todas las personas en la cabeza que nosotros solamente vivimos por gracia y sólo debemos leer el Nuevo Testamento. Si tú no piensas así, pues, gloria al Señor, pero hay mucha gente que yo he cruzado y que me han dicho que simplemente tenemos que vivir en gracia y todo lo que aplica en el Antiguo Testamento no es para nosotros, pero ya estás viendo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo siempre tenía esa duda en mi corazón, pero ahora leyendo y empezando a reflexionar sobre la Escritura, me doy cuenta que esta palabra puede aplicarse en estos tiempos actuales. Claro que sí, porque mira, este capítulo 6 básicamente te está diciendo, dice el Señor, nuestro Dios, a Moisés es que aquel que aquel que ofende ofende al Señor, aquel que es desleal con el Señor está pecando. Y asimismo, aquel que le niega a su prójimo, aquel que le niega a su prójimo algo que le han encomendado, que le han dado para que guarde es como que si yo yo le encargo a una persona de repente un dinero o una propiedad y esta persona a la que yo le encargo se niega, niega que yo se lo haya entregado en sus manos, si es un terreno de repente mira, te encargo, acá está el título de mi propiedad. Ahora, esa persona a la que yo le di se niega, no, no me dice nada, no, esto es mío, eso es pecado. O si alguien me roba lo que yo le estoy encomendando, encargando o me calumnia o calumnia a su prójimo o también dice si alguien yo pierdo algo y alguien lo encuentra, encuentra lo que yo he perdido, pero esta persona lo niega y además jura en falso, dice no, algunos juran hasta por Dios, lo juro por Dios que yo no lo encontré, yo no lo vi y lo tienen bien guardado, lo tienen bien escondido, todo eso es pecado y es mal visto ante los ojos del Señor en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Qué más? Habiendo ofendido y pecado tiene que restituir aquello que robó que dañó que calumnió o el depósito que le encomendaron y se negó o aquello que se perdió y esta persona lo sustrajo y se negó juró falsamente todas estas cosas deben ser restituidas para el perdón de tus pecados así dice la Escritura así dice el Señor y mira que justo que justicia es la que hace el Señor por eso la palabra dice la mía es la justicia hay mucha gente que que sufre estrafa que sufre robos que son injustos contigo que levantan calumnias contra ti y a veces uno se puede deshacer defendiéndose contratando abogados haciendo denuncias porque alguien te difamó te calumnió pero recuerda que tú tienes que confiar en el Señor porque el Señor dice tranquilo mía es la venganza y no prosperará no prosperará espada ni arma que se levante en contra de los hijos del Señor así que si tú estás pasando una situación donde alguien te calumnió habló mal de ti dio un mal testimonio de ti y mucha gente se rió se burló de ti lanzaron acusaciones contra ti y tú eres una persona que no ha cometido ese delito que eres inocente tranquilo tranquila porque el Señor te dice mía es la venganza y ninguna arma forjada contra ti prosperará yo no lo voy a dejar prosperar porque el Señor no toma al pecador por justo nada se oculta ante la mirada atenta del Señor entonces todas estas personas aquí del capítulo del capítulo 6 del 1 al 7 que nos dice el Señor todo aquel que haya pasado este tipo de situaciones mandaba al pueblo de Israel que el culpable tenía que restituir todo todo lo robado todo lo afectado todo lo que se guardó todo lo que calumnió todo tenía que ser restituido y además como compensación debería agregar la quinta parte para poder buscar el perdón de la culpa de esa persona que había cometido el agravio así que esta palabra ¿cómo lo aplico el día de hoy? porque esto era lo que aplicaba en el pueblo de Israel mira las reglas las normas que el Señor ponía a sus hijos al pueblo de Israel porque el Señor sabía la debilidad de los corazones del ser humano de sus hijos el Señor sabía que a veces podíamos caer en tentaciones y podíamos hacer estas cosas injustas y pecar y ofender el corazón del Señor Él lo sabía por eso es que Él ponía estas reglas para que la gente tuviera temor al ser establecido por el mismo Dios la gente tenía que tener temor de fallarle a Dios ahora si lo aterrizamos a la actualidad todas estas autoridades corruptas todos estos sistemas de delincuencia que están habiendo tanto en el país dime tú si la gente conociera de la palabra del Señor si conociera estas reglas si se predicara más la palabra si hubiesen más Biblias abiertas si los colegios porque el sistema educativo tiene mucho que ver si los colegios formaran a los niños en la palabra del Señor si oraran si leyeran un capítulo aunque sea uno a la semana o versículo cuánta información trascendental para nuestros corazones para nuestras almas habría hoy en toda nuestra nación por eso el enemigo se está encargando aquí en nuestro país aún podemos alabar cantar reunirnos cargar nuestra nuestra Biblia de una manera libre pero en otros países como por ejemplo Corea Corea del Norte tú no puedes tener una Biblia en casa te llevan preso como en algunos países del extranjero en Estados Unidos hay muchas ciudades donde ya está prohibido que los predicadores del evangelio estén por las calles los llevan presos en algunas comunidades en el extranjero está prohibido que tú prediques así sea por mensaje de texto por whatsapp por videollamada está prohibido te pueden meter hasta tres años preso entonces imagínate y nosotros aquí en nuestro país aún tenemos la dicha de poder tener una Biblia en nuestras casas de poder reunirnos en la congregación en la iglesia donde tú asistes y tienes la libertad de poder hablar libremente de la palabra y otra cosa aparte del sistema educativo que día a día está retirando a Dios de nuestras vidas de la vida de nuestros hijos imagínate si en casa que es la primera escuela porque en la casa tú como padre o como madre eres el primero que forma a sus hijos si en casa desde pequeños les enseñáramos a que antes de comer los alimentos demos gracias a Dios porque él es bueno y para siempre es su misericordia y miren el pan que nos pone en la mesa miren la avena que nos pone en la mesa la leche que nos pone en la mesa gracias Señor si antes de acostarse tus niños les dijeras vamos a dar gracias al Señor y le vamos a y le vamos a orar y le vamos a decir el Salmo 4.8 en paz me acuesto en paz descansaré porque solo tu Señor me haces vivir confiado tu hijo se los habría de memoria así como ahora se aprenden los niños las canciones todo lo que sale en las redes seríamos una nación bendecida si empezáramos a inculcar a nuestros niños más de la palabra de Dios y esto es lo que quería el Padre Celestial quería que Israel el pueblo de Israel al que él había constituido como una nación santa como un pueblo elegido y que quería que sea el ejemplo para las demás naciones que a través del testimonio del pueblo de Israel las demás naciones por lo que veían en el testimonio de este pueblo del pueblo de Israel ellos podrían también imitar las cosas buenas del pueblo de Israel por eso el Señor tenía sumo cuidado y ponía estas condiciones estas normas de vida para que pueda haber igualdad equilibrio para que pueda haber una buena armonía en el pueblo de Israel bien además una vez que restituía todo lo que habían afectado el agraviante además agregaba la quinta parte y además mira que dice que dice el verso 6 para la expiación o sea para el perdón de su pecado además de restituir y de dar la quinta parte más en compensación para la expiación del pecado de esa persona que ha agraviado al afectado tenía que traer al Señor un carnero un cordero un cordero sin defecto un cordero perfecto de los rebaños y llevarla al sacerdote para que el sacerdote pueda hacer el sacrificio y obtener así el perdón y aquí claramente el Señor le está enseñando a su pueblo a su nación escogida que más adelante más adelante para buscar el perdón de nuestros pecados teníamos que ofrecer una ofrenda perfecta un cordero macho sin defecto lo mejor de los rebaños y eso simboliza a Cristo solo que aquí el Señor les está enseñando de una manera literal de una manera física si ustedes son pecadores deben arrepentirse deben restituir y además compensar y además después de haber compensado restituido tienen que traer un sacrificio el cordero perfecto a la presencia de Dios lo cual hoy en la actualidad es una vez que yo me doy cuenta que soy pecador que soy pecadora una vez que yo me doy cuenta de eso debo arrepentirme y dice dice la palabra en un versículo antes de venir a mi altar dice el Señor primero ponte a cuentas con tu hermano y mira aquí pasa eso reconozco mi pecado me arrepiento y además de eso restituyo es decir me pongo a cuentas con mi hermano restituyo compenso y ahora voy al altar del sacrificio a dejar mi ofrenda que es el cordero perfecto sin manchas que es el cordero que es el mejor de todo el rebaño el mejor el perfecto ese cordero es Cristo así que te arrepientes reconoces que eres pecadora te arrepientes te pones a cuenta con tus hermanos restituyes compensas y presentas tu corazón arrepentido a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo y esto significa que si estás arrepentido debes reconocer a Cristo en tu corazón como único Señor y como único Salvador esto es lo que nos enseña este capítulo y si te das cuenta y si te das cuenta este este libro Levítico ya hemos visto capítulo 1 2 3 4 5 hoy estamos viendo el 6 es el cumplimiento de la palabra el cumplimiento de lo que vendría a ser después la llegada de Cristo pero aquí está como en plano es como ahorita se me vino a la cabeza es como cuando tú tienes que elaborar una casa y tú tienes los planos y vas a seguir todas las instrucciones pero que diferente es cuando ya construyes y tienes la casa en físico aquí esto es como los planos de lo que vendría a ser en el futuro la presencia de Cristo en nuestras vidas gloria al Señor que hermoso que hermoso cuando vamos poco a poco entendiendo y escudriñando la palabra versículo 8 leyes de los sacrificios que calor habló aún Jehová a Moisés diciendo versículo 9 manda a Aarón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar a ver pequeña pausa versículo 9 el señor el señor le manda a Moisés que Aarón que era el sumo sacerdote y sus hijos que eran sacerdotes estén pendientes del altar del holocausto ¿por qué tenían que estar pendientes? porque dice que el holocausto estará sobre el fuego o sea el sacrificio tiene que estar sobre el fuego sobre el fuego encendido toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en el sacrificio en el holocausto y el sacerdote se pondrá vestidura de lino toda la vestidura externa pero también vestirá sus calzoncillos de lino sobre su cuerpo el calzoncillo era su ropa interna y cuando el fuego hubiera consumido todo el sacrificio del holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar después se quitará sus vestiduras se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio a un lugar limpio ahora aquí también hay un mensaje Pili Pili no te preocupes preciosa de aquí vamos a a ver cómo podemos arreglar esa situación no te preocupes Pili Preciosa ya entonces aquí hay un mensaje claro de parte del Señor que tu sacrificio que todo aquello que debes sacrificar sea quemado de noche hasta la mañana y que el fuego esté ardiendo en todo momento no descuides el fuego del altar y además cuando hayas quemado todo este sacrificio todo lo que has dejado en el altar deberás ponerte tu vestidura de lino fino tanto externa como interna repito una vez que has quemado tu sacrificio en el altar del holocausto lo has quemado desde la mañana desde la noche hasta la mañana y arderá constantemente en el altar cuidarás ese fuego del altar y además te pondrás tu vestidura de lino fino externa pero también la interna y esto me lleva a entender que cuando nosotros nos arrepentimos cuando nosotros pedimos perdón al Señor y Él nos perdona de esos pecados nosotros tenemos que llevar al altar de sacrificio todo aquello que nos aparta de la presencia del Señor debemos llevar al altar y cuidar que todo eso quede consumado desde la noche hasta la mañana y no descuidar el fuego del altar para que se pueda quemar todo dice hasta quedar cenizas y además una vez que tú te arrepientes y quemas todo en el altar de sacrificio dice que debes ponerte tu vestidura sacerdotal ojo pero no solo es una vestidura externa también es una vestidura interna porque dice la ropa de lino fino blanco de lino fino y también los calzoncillos es decir la ropa interior entonces si aterrizamos esto espiritualmente el Señor nos está dando a conocer 2 Corintios 5.17 de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura ¿recuerdas eso? 2 Corintios 5.17 de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son cosas hechas nuevas y todo para la gloria del Señor entonces aquí está diagramando todo eso aquí está dando a entender eso dile a Aarón y a los sacerdotes sabes ya que hemos revisado que según Apocalipsis 5.10 nosotros somos hoy en día sacerdotes de Cristo y como sacerdotes de Cristo tenemos que nosotros entregar en el altar de sacrificio todo aquello que nos aparta del Señor todo aquello que cuando estábamos en el mundo era inmundicia en nuestras vidas pero hoy que hemos recibido a Cristo hoy que hemos buscado al gran sumo sacerdote entregamos todo todo lo inmundo todo lo sucio todo lo pecaminoso lo entregamos en el altar y vamos a estar atentos a que el fuego del altar no se apague hasta que todo esto sea consumido hasta que todo tu pecado sea consumido estar pendientes de que el fuego del altar no se apague es una vida constante de oración de ayuno y de comunión con el Señor estar pendientes de que el fuego del altar siga siempre prendido es día a día esforzarnos por entrar a la presencia del Señor a través de su palabra a través quizás de las veces que tú buscas al Señor en la congregación escuchando prédicas buscando conocer y aprender más de su palabra y mira cuando pasa esto porque es un proceso que se queme todo el sacrificio en el altar hasta que quede cenizas es un proceso mientras que dura ese proceso dice que poco a poco tú estarás pendiente de este altar del sacrificio y cuando ya todo arde cuando ya todo queda consumido vestirás una vestidura de lino fino tanto externa como interna externa claro porque cuando tú conoces a Cristo tu manera de ser de vestir de presentarte cambia pero también cambia tu vestimenta interna es decir tu corazón tu alma todo lo que está dentro de ti cambia se renueva porque de la abundancia del corazón si tu corazón está abundante de la presencia de Cristo de la abundancia del corazón hablará tu boca hablarán tus actos tu mirada tus gestos tu parada por donde caminas por donde vas si antes eras colérica si antes eras renegona hoy la presencia del Señor en tu vida hoy la palabra que ha llenado tu corazón de gozo y de alegría porque ahora caminas con Cristo hoy ya no hay más esa renegona hoy ya no hay más esa colérica esa amargada esa mujer que estaba deprimida esa mujer que paraba llorando esa mujer que siempre era lastimada porque aunque la gente te quiera seguir lastimando atacando señalando la presencia y el gozo del Señor entrará a tu vida a tu corazón y será el gozo del Señor el que gobierne tu vida y aunque vengan los ataques aunque vengan diez mil aunque vengan mil tú seguirás firme porque hoy estás parado sobre la piedra que es Cristo todo este este pasaje bíblico nos quiere dibujar todo esto que después vamos a encontrar en el Nuevo Testamento de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura Katy pero yo ya tengo bastante tiempo en la palabra ya tengo mucho tiempo congregando tengo mucho tiempo con el Señor y aún no se me quita la ira no se me quita la amargura no se me quita la cólera tienes que tener paciencia tienes que tener mucha dedicación y tienes que por encima de todo disponer el corazón a veces el Señor quiere trabajar en nosotras a veces el Señor quiere hacer cambios en tu vida Él quiere llenarte de bendiciones pero a veces queremos las bendiciones y no ofrecemos un corazón dispuesto a que sea el Señor sacando y arrancando de raíz todo lo que no debe estar en nuestras vidas nos negamos nos negamos a aceptar los cambios y eso impide que nuestra relación con el Señor avance es por eso que hay personas que cambian muy rápido al conocer al Señor y otras que demoran porque a veces hay personas a las que se les hace difícil amoldarse a la voluntad del Padre pero hoy mismo dispón tu corazón y dices Señor yo sé que mi corazón ha frenado el avance del Espíritu Santo en mi vida para yo poder cambiar para yo ser una nueva criatura para yo poder ser alguien mejor pero hoy dispongo mi corazón a que tú puedas ingresar y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra transformadora en mi vida y pueda cambiarme y pueda llenarme de gozo y pueda yo tener acceso a todo aquello que tú quieres para mí recuerda la voluntad del Padre es perfecta es buena es agradable y sus pensamientos son más altos que tus pensamientos sus pensamientos son de bien y no son de mal así que déjate 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 caer en las manos del Señor déjate trabajar por el alfarero porque Él quiere lo mejor para ti sus pensamientos son de bien para ti entonces mira del 8 al versículo al versículo 10 nos habla de eso nos habla de llevar todo al altar de estar pendientes de que todo quede cenizas ¿cómo voy a estar pendiente? con el cuidado diario de la comunión con el Señor ¿cómo cuido mi comunión con el Señor? buscando más su palabra buscando más su escritura buscándolo más a Él ayunando orando orando constantemente conversando mucha gente piensa que orar es mantenerse todo el tiempo de rodillas y orar que viene de oración la oración es una conversación con el Padre tú puedes estar cocinando y estás por dentro en tu corazón orando al Señor Señor ayúdame dame fuerzas Señor quiero sentir tu presencia puedes estar en tu trabajo haciendo muchas cosas y tú puedes y tú puedes pedir al Señor en tu corazón que sea Él obrando en tu vida en la vida de tus hijos en la vida de tu familia y tus momentos en donde tú puedas ponerte de rodillas al Señor donde puedas poner tu rostro inclinado hacia el Señor también aprovechalos levántate un poco más temprano si tu rutina empieza a 7 de la mañana levántate a las 6 para poder conversar con el Señor para poder poner alabanzas mientras de repente vas camino al trabajo te vas en el micro en el taxi en el metro en el tren pon en tus audífonos pon en tu celular alabanzas al Señor revisa prédicas revisa contenido oye el TikTok el Instagram Facebook YouTube todas las plataformas están llenas de contenido bíblico hace falta solo buscarlos incluso el Google tú pones en el Google una palabra que conforte el corazón herido una palabra una escritura una palabra del Señor que alegre mi depresión tú puedes poner en el Google y te va a salir cosas preciosas pero es cuestión de que tú busques la palabra del Señor bien entonces mira en el versículo 11 perdón que hay zancuditos dice después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz hacemos otra pausa ahí porque dice una vez que tú has quemado todo el sacrificio es decir todo lo que te separaba del Señor tú lo has llevado al altar y lo has quemado dice que lo tienes que sacar fuera fuera del campamento fuera del campamento aquí el Señor te está diciendo una vez que has entregado todo al altar de sacrificio te has arrepentido y te he dado nuevas vestiduras incluso ese pecado una vez que ya está quemado tienes que sacarlo de tu vida ya no puedes retroceder ya no puedes volver a todo eso sácalo dice sácalo del campamento y además mira que aquí nos está hablando del cuidado después de quemar el sacrificio y de sacar las cenizas fuera del campamento dice y el lugar y el fuego encendido sobre el altar no se apagará tienes que estar constantemente cuidando el fuego del altar y el sacerdote pondrá leña cada mañana cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará las grosuras del sacrificio de paz ¿cuáles son las grosuras del sacrificio? las grosuras son las grasas de lo que tú has sacrificado en este caso la grasa que había en los intestinos en el hígado en los riñones del animal que habían sacrificado ¿cómo lo aplico en mi vida? una vez que yo acepté a Cristo Él me redimió con su sangre preciosa me perdonó yo quemé todo ese sacrificio toda la inmundicia que había en mí lo quemé en el altar eso quedó cenizas además dice que lo saqué fuera del campamento no te puedes quedar ahí porque mucha gente dice ah ya recibí a Cristo la salvación no se pierde pero la salvación uno la busca día a día constantemente una vez que aceptaste a Cristo Él te hace nueva criatura borra todo tu pasado pero de ahí para adelante tú tienes que cuidarte porque las tentaciones van a seguir llegando por eso dice ahora después de sacar las cenizas fuera del campamento tienes que llevar leña cada mañana al altar y cuidar del altar acomodar el altar y además quemar toda la grasa que haya quedado toda la grasa del sacrificio toda la grasa y la grasa veíamos en un capítulo anterior que es lo malo lo negativo la grasa es mala para nuestro cuerpo esa grasa de la que habla acá espiritualmente hablando es el pecado así que después de haber sacado las cenizas fuera del campamento fuera de tu vida cuida tu altar lleva leña cada mañana es decir busca a Dios cada mañana luego dice acomoda el altar del sacrificio para que esté siempre en orden es decir buscamos al Señor en cada mañana porque dice lleva leña cada mañana acomoda el altar y sigue quemando la grasa del sacrificio sigue quemando así que no te descuides porque la salvación si puede perderse alguien y mucha gente a veces yo veo que dicen que una vez que recibes a Cristo la salvación no se pierde si la puedes perder claro que la puedes perder si es que no cuidamos lo que consumimos lo que escuchamos lo que hablamos lo que guardamos en el corazón si no lo cuidamos podemos perder nuestra salvación por eso lleva leña cada mañana a tu altar es decir lleva oraciones conversa con el Señor en cada mañana después de conversar con el Señor acomoda tu altar es decir estate pendiente de que de que tu altar esté en orden y si hay pecado si hay grasa quema también esa grasa quema ese pecado versículo 13 el fuego arderá continuamente en el altar voy a subrayar eso porque eso está precioso el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará este versículo 13 está poderoso el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará ¿cómo hago que el fuego esté continuamente ardiendo en el altar y que no se apague? no te apartes del Señor no te apartes hay un versículo que dice no apartes en el libro de Josué ya lo recordé libro de Josué mira lo que dice el libro de Josué nunca se apartará Josué 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que del día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces ¿cómo te va a salir bien las cosas a pesar de las adversidades de las tentaciones de las cosas que en el camino a veces se te presentan amigos del pasado que te llaman que te tientan y a veces la carne es débil claro pero dice no apartes este libro de tu boca ni de tu mente y en él meditarás de día y de noche para que así a través de lo que tú lees estudias meditas y aprendes tú vas a hacer prosperar tu vida y tu camino versículo 14 esta es la ley de la ofrenda y de la ofrenda la ofrecerán los hijos de Arón delante de Jehová ante el altar y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en honor grato a Jehová y el sobrante aquí ya está hablando de la harina esta es la ley de la ofrenda la ofrecerán los hijos de Arón delante de Jehová ante el altar y tomará de ella un puñado de flor de harina la flor de harina era la harina del trigo tomará un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová y lo sobrante de ella lo comerán Arón y sus hijos sin levadura se comerá en lugar santo en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán ya vimos dónde está el atrio a ver aquí una pequeña pausa aquí nos habla de otro tipo de ofrenda de la ofrenda de la harina dice que deben tomar los hijos de Arón o sea los sacerdotes un puñado de harina como ofrenda y además ponerle aceite y ponerle incienso cuando hemos hablado en capítulos anteriores sobre el aceite ya sabes que el aceite simboliza el Espíritu Santo y el incienso simboliza la oración de nosotros entonces cuando me dice aquí que el sacrificio ahora es un puñado un puñado de harina recuerda que la harina ¿cómo sale la harina del trigo? lo que aquí la Biblia dice la flor de harina pues agarran la semilla y la trituran la trituran la machacan y sale la harinita el polvo es decir la flor de harina entonces ¿a qué se refiere este esta llamada flor de harina? la flor de harina representa o sea la harina el polvo de la harina representa los procesos que nosotros pasamos claro porque es la semilla machacada es decir nosotros en nuestra vida esta harina simboliza todos los procesos que recibimos pero si nosotros eso todos esos procesos duros complicados lo llevamos a la presencia del Señor buscamos aceite e incienso aceite la presencia del Espíritu Santo incienso oramos al Señor y todo eso se lo llevamos al altar de sacrificio todo eso lo hacemos arder y dice que es un olor grato y agradable para el Señor si tú en medio del proceso en lugar de retroceder de buscar las cosas del mundo de buscar consolarte con vanidades del mundo pero más bien tú en medio de ese proceso tú hago esto porque ya te dije que la flor de harina es el resultado de machacar la semilla del trigo para obtener el polvo la harina entonces si tú en medio del proceso en lugar de buscar cosas del mundo porque hay mucha gente que dice no estoy en un proceso complicado difícil así que mejor regreso al mundo o busco cosas del mundo pero tú más bien buscas la presencia del Espíritu Santo y buscas al Señor en oración todo eso se lo llevas al Señor y para Él dice que es un aroma grato agradable a la presencia del Señor bueno además dice que lo sobrante de esta harina porque para el sacrificio es un puñado lo sobrante de esta harina lo comerá Aarón y sus hijos sin levadura se comerá en lugar santo en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán no se coserá con levadura la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa cada vez que la palabra te diga sin levadura lo comerás pero sin levadura lo coserás pero no pondrás en ella levadura la levadura simboliza el pecado bíblicamente simboliza el pecado es decir que todo aquello que sobró de esta harina lo sobrante de esta harina es para Aarón y sus hijos es para los sacerdotes pero cuando tú la vas a comer tienes que comerla con mucho cuidado porque es cosa santísima tiene que estar sin levadura es decir de ahí para adelante todo aquello que tú empieces a consumir tiene que ser sin levadura es decir sin pecado cuidémonos de la levadura esto es lo que me está tratando de transmitir la palabra cuidémonos de la levadura claro porque hay mucha gente que se arrepiente que lleva su sacrificio al altar de ofrendas al Señor se arrepiente Cristo te perdona te llenas de gozo pero qué pasa si tú no cuidas tu comunión de ahí para adelante después de haber sido limpiado y purificado por el Señor tú puedes volver a consumir cosas con levadura es decir consumir cosas con pecado por eso dice que lo que queda de el sacrificio de la flor de harina porque hay un puñado que se le puso el Espíritu Santo e incienso lo que queda lo consumen Aarón y sus hijos los sacerdotes pero todo debe ser sin levadura porque es santísimo una vez que tú has sido redimido por Cristo todo lo que venga de ahí para adelante tiene que ser sin levadura porque has quedado santificado por el Señor es difícil pero no es imposible por eso el Señor nos dice te mando que te esfuerces que seas valiente que no desmayes tal como Pablo decía el apóstol Pablo decía antes de morir que él ha peleado la batalla de la buena fe ha peleado nadie dijo que es fácil dice que el camino del Señor es para valientes nadie dijo que era fácil pero tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas tenemos su palabra que nos alienta por eso es importante que la conozcas que la leas que merites en ella que te la graves que la interiorices que te capacites en la palabra que la tengas aquí en tu mente y sobre todo en tu corazón versículo 17 no se coserá con levadura la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas es cosa santísima ya leímos eso como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa versículo 18 todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella todos los varones de los hijos de Aarón es decir no solamente Aarón también sus hijos es decir no solo tú también todo esto es para ti y para tus hijos tus hijos inculca a tus hijos ellos también deben comer de esta harina cocida pero sin levadura es decir también tienes que cuidar de ellos de tus hijos a que todo lo que consuman sea sin levadura mientras estén en tu casa pues tenemos la obligación como padres de cuidar por nuestros hijos versículo 19 habló también Jehová a Moisés diciendo esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueran ungidos la décima parte de una hefa de flor de harina una hefa es dos kilos dos kilos de flor de harina ofrecerán ofrenda perpetua la mitad a la mañana y la mitad en la tarde y mira que dice ofrenda perpetua es decir todo esto tiene que ser de una manera perpetua claro porque tú no puedes ganar hoy tu salvación hoy tu redención de pecados a través de aceptar el sacrificio del señor y mañana la pierdes y pasado la pierdes y luego la recuperas y luego la pierdes tiene que ser perpetuo tiene que ser hasta el día en que nos toque llegar a la presencia de nuestro padre celestial es difícil es complicado y ya te dije nadie dijo que seguir los caminos del señor eran fáciles pero tenemos que ser valientes y esforzarnos y acá sigue hablando versículo 21 en sartén se preparará con aceite frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás como olor grato a Jehová versículo 21 22 el sacerdote que en lugar de Arón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda mira el sacerdote que sea elegido en lugar de Arón de en medio de sus hijos tiene que hacer igual que tus hijos sigan tu ejemplo sigan tus pasos y el sacerdote que en lugar de Arón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda es estatuto perpetuo a Jehová todo toda ella será quemada qué maravillosa es la palabra que se explica sola tus hijos tienen que seguir tu legado incentívalos enseñales la palabra para que ellos sigan esto porque dice el Señor que sea de estatuto perpetuo versículo 24 y habló Jehová Moisés diciendo habla Arón y a sus hijos y diles esta es la ley del sacrificio expiatorio es decir ley de sacrificio por el perdón de los pecados en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová es cosa santísima el sacerdote que le ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión todo lo que tocare su carne será santificado y si salpicar en su sangre sobre el vestido lavarás aquellos sobre lo cual cayere en lugar santo y la vasija de barro en que fuera cocida el sacrificio será quebrada y si fuera cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua todo varón versículo 29 de entre los sacerdotes la comerá es cosa santísima mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario al fuego será quemada bueno aquí ya da más especificaciones de los sacrificios que hacían para el perdón de los pecados pero algo que me llama la atención versículo 29 es todo varón de entre los sacerdotes todo varón la comerá es cosa santísima cosa santísima y aquí habla de que del sacrificio del cordero que se ha sacrificado todo varón comerá porque es cosa santísima es decir hombres y mujeres la humanidad debe comer del cordero perfecto porque es una cosa santísima es una cosa santísima dice el señor y además dice que sea por estatuto perpetuo gloria al señor por esta hermosa palabra me he gozado me he disfrutado he sentido realmente como el señor nos habla a través de su palabra y por eso él dice en su palabra cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará la palabra del señor ya sea el antiguo testamento o el nuevo testamento no pasará pueden haber modas ritmos musicales que cambien cortes de cabello que cambien ropa que cambie pero esta palabra esta palabra trasciende trascendió desde el principio y trascenderá hasta el final de los tiempos por eso el señor dice nadie puede añadirle ninguna i ninguna coma ninguna j nadie puede añadir ni cambiar nada porque su palabra es única fiel y verdadera y aplica para todos los tiempos solo que obviamente nosotros tenemos que pedir dirección para saber cómo aplicar su palabra en la actualidad porque el mensaje está clarísimo obviamente nosotros no vamos a ir a hacer holocaustos a hacer corderos sacrificados porque nosotros en ese sentido nuestro cordero perfecto fue la llegada de Cristo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo así que ya no tenemos que hacer holocaustos ya no tenemos que hacer sacrificio de corderos hoy en día tenemos que aceptar el sacrificio tenemos que recibir el sacrificio que es Cristo porque a través del sacrificio a través de recibir y aceptar el sacrificio nosotros somos constituidos como hijos de Dios que hermoso que hermoso me encantó me encantó me encantó me sorprende como esta palabra maravillosa nos puede dar tanto tanto mensaje a pesar que es el antiguo testamento como nos puede dar tanto mensaje el día de hoy para nuestras vidas ahora sí ya son una y cincuenta si hay algunas preguntas si hay alguna quizás comentario lo vamos a estar leyendo ya unos cinco minutos de comentarios y nos despedimos nos despedimos y será Dios mediante hasta el día de mañana que podamos revisar Dios Dios mediante el capítulo siete de Levítico vamos a esperar algunas preguntitas algunos comentarios denme un segundito nada más de paso que saludan a mi pancita a mi pancita Ahora sí, miren cómo está mi barriga de grandota. Ahora sí, miren cómo está mi barriga de grandota. El camino es difícil, pero tenemos la ayuda de Dios y las promesas que tiene para nosotros, mientras que los que no tienen a Dios en su corazón tienen sufrimiento, luchas con sus propias fuerzas, pero no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Hola desde Loja, Ecuador. Nos saludan. Hola Hilda Vega. Hola Sandra Isabel. Katy, soy testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida, pero la palabra de ahora siento que Dios me habló. Ay, gloria al Señor. Es la idea, Sandrita, que el Señor nos hable a través de su palabra. Maricruz Huarcaya Palacios. Dios te bendiga. Esther Galindo, oraciones para mi nieto Samer, que está muy rebelde. Ya te fijé, Esther. Bendiciones para la familia hermosa. Sonia Campos, gracias, gracias. Bueno, nos vemos entonces orando al Señor por nuestro crecimiento espiritual. Todos, todos necesitamos crecer espiritualmente para día a día ser más agradables al Señor. Vamos a irnos orando por la salud de muchas personas que están necesitando oración por su salud. Oración por sus hijos, por sus nietos. Por ahí, fijé un comentario si también nos podemos unir en oración por Samer. Está rebelde, no quiere ir a la iglesia, tiene 15 años. Pili Pili. Milagros Vallejo. Ya, acá te voy a tomar un pantallazo para buscarte. Listo, Pili Pili, no te preocupes. Vamos a arreglar eso. Dios te bendiga. Y entonces, nos vamos orando porque lo más, la herramienta más poderosa que tenemos y la que nos acerca al Señor es la oración. Ya te dije que puedes orar en cualquier momento. Ahorita yo me voy a cocinar, bueno, ya cociné, pero a preparar mi ensalada, a calentar mi comida. Y mientras estoy haciendo eso, pongo una música de alabanza, pongo una música de adoración, pongo una música de júbilo, pongo un mensaje corto de la palabra y voy escuchando y voy cocinando y me voy edificando. Luego vengo a sentarme, si almuerzo con mi esposo, aunque hoy día mi esposo está en reuniones. Y si almuerzo sola, porque mi hija llega más tarde todavía del colegio, si almuerzo sola, igual estoy mirando algún mensaje de parte del Señor, una prédica. Y hay gente que a veces me dice, Katy, no te aburres, no te hostigas, no será que estás muy obsesionada. Pues hay momentos, hay momentos que yo tengo que aprovechar al máximo. Hay momentos donde pues me siento con mi esposo a ver películas, a ver una serie de repente, a compartir en familia, con mi hija, hacemos canchita, esta canchita de perla o que la llaman popcorn, popcorn o palomitas de maíz, hacemos canchita, preparamos chicha morada, mazamorra y estamos compartiendo ahí mirando juntos. Así que siempre hay tiempo para todo. Siempre date tiempo para todo. Katy, es que yo soy profesional, trabajo todo el día y no me da el tiempo. Ya te dije, antes de que empieces tu agenda, empieza orando al Señor, conversando con Él. Orar es conversar. Hola, Señor, estoy aquí en el nombre de Jesús. Mírame, estoy de repente agota. Hoy día, por ejemplo, yo conversaba con el Señor y le decía, Señor, hoy, hoy, verdaderamente, hoy. Yo llegué el martes a Piura, hoy llegué en la tarde a Piura, martes, hoy es jueves, ¿no? Ayer miércoles no pude descansar mucho porque he estado ocupada, porque una vez que llego acá ya tengo que ver las cosas de mi hija. Llegué a lavar toda la ropa, a ordenar, y una vez que lavas la ropa, porque está seca rápido la ropa, a doblar la ropa. Ahora tengo todavía ropa blanca para lavar, y eso hay que lavarla a mano, y luego levantarme a cocinar, levantarme a atender a mi hija que se va. Y de verdad, hoy me he sentido súper, súper agotada. Pero yo dije, no, yo tengo que salir a transmitir la palabra, y ya de ahí seguramente voy a tomar una siesta. Pero, Señor, dame fuerzas, dame fuerzas porque tú sabes que tengo que cumplir mi compromiso de predicarte el Evangelio. Tú pídele fuerzas al Señor, y Él te va a renovar, Él te va a renovar. Sandra, ¿qué series ves? Porque ahora todo está contaminado. Mi esposo es el que se encarga siempre de elegir series o películas, y siempre él elige con un criterio buscando, pues, aprender más del mundo espiritual. Hoy en día hay muchas películas buenas, muchas series, reportajes, contenido en Internet, muy poderosos para poder aprender sobre cosas del Señor, y realmente créeme que aunque hay películas y series que no necesariamente muestran versos bíblicos, no necesariamente son películas cristianas, sí hay películas que si tú las sabes elegir bien, o series las sabes elegir bien, te dan una perspectiva del mundo espiritual. Y en eso mi esposo es trome eligiendo esas series o películas. Yo cuando voy a ver películas con mi hija, sí suelo elegir películas cristianas, contenidos cristianos para compartirlas dos juntas, mirando, o vemos algún mensaje que nos pueda edificar. Series también, por ejemplo, con mi hija vamos a estar viendo más adelante The Showsing. Yo vi un poco, unos cuantos capítulos. Ahora mi hija se ha animado, me dice, Katy, este, me dice, mi hija me dice, mami Katy me dice, hay que ver algo juntas, hay que ver The Showsing. Así que vamos a estar viendo. Cuarto de guerra, sí, me lo han recomendado. Yo la he visto en videos cortitos en el TikTok, pero la voy a estar viendo. Bien. Entonces, oramos al Señor por la vida de Esther, de su nieto Sammer. Y esta etapa de la rebeldía es parte de la adolescencia. Es donde los niños son más atacados. Los niños adolescentes entre 11 a 17 años son los más atacados. Por eso debemos orar por nuestros niños. Yo constantemente igual estoy pendiente de mi niña porque a veces tú le pones una enseñanza en su mente y en su corazón. Van al colegio y luego vienen con dudas, cuestionamientos. Entonces tienes que estar muy pendiente de tus hijos. Así que vamos a orar porque es el Señor el que al final doblega la voluntad de los corazones. También, bueno, Pili Pili nos dice oración para vencer la carne. La única manera de vencer la carne justamente es con la oración, con el ayuno y con la búsqueda constante. Aunque Pili, déjame decirte que esa búsqueda constante puede hacer pensar a los demás, a tu entorno que te estás obsesionando, que te estás volviendo fanática o como que, ay, ¿qué está pasando contigo? Estás exagerando. A mí me pasaba eso. Pero ya ahora todos se han acostumbrado. Hay días que incluso estoy muy intensa, estoy en maratón. Pero hay días en que, bueno, también trato de pasar tiempo con mi esposo y con mi hija y compartir otras actividades. Por eso aprovecho los máximos momentos donde estoy sola, aprovecho de nutrirme y llenarme de la palabra. Tienes que tener en cuenta que tu corazón es como un banco. ¿Cómo es un banco? Bueno, tú comienzas a ahorrar, a esforzarte y vas dejando tus ahorros en el banco. Vas depositando, vas depositando, vas depositando. Y llega un momento donde quizás te entra una deuda fuerte y si tienes ahorros depositados, guardados, podrás cubrir esas deudas. Pero qué tal si llega la deuda y te gastaste todo, no guardaste nada, no ahorraste, no vas a poder solucionar ese problema, esa deuda. Esa es la manera en la que tú tienes que pensar. Mi corazón es un banco, voy a llenarlo de presencia del Señor, voy a llenarlo de palabra, voy a llenarlo de lectura bíblica, voy a llenarlo de ayuno, de oración, de ver todo, todo lo que yo pueda escuchar y ver, todo lo que yo pueda percibir, alimentarme, todo lo que tenga que ver con el Señor. Y voy acumulando, llenando, 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 para que cuando llegue el momento difícil, tendrás de dónde sacar. Ese es el secreto, eso es algo que te puedo dar alcance. Muy bien. ¿Qué Biblia? Norca Carazas. Por ejemplo, bueno, siempre se utiliza la Reina Valera para los estudios bíblicos, pero si tienes una Biblia latinoamericana o tienes otra Biblia, coméntanos qué Biblia tienes, pero generalmente para los estudios es la Biblia Reina Valera 1960. Bien, oramos. Amado Señor, en el nombre precioso de Jesús, venimos en esta tarde, Señor, para agradecerte por este tiempo compartido, por ese tiempo en el que hemos podido aprender de tu palabra, sentirnos edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos por la vida espiritual de todos los que estamos conectados. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a seguir avanzando, a seguir adelante y a seguir derrotando y sacando de raíz todo aquello que no debe estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque buscamos, Señor, una comunión perfecta contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando y peleando esta batalla de la buena fe. Te pedimos, Señor, de todo corazón por la vida de Samer. Tiene 15 años, Señor. Ayúdalo, Padre. Que sea tu Santo Espíritu visitándolo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, entrando en su corazón para que él pueda, Señor, volver a tus caminos, para que él pueda aferrarse a ti, Señor, con su voluntad. Sabemos, Padre, que su voluntad es perfecta, buena y agradable. Que sea su voluntad, Señor, poniéndola en el corazón de Samer. Te pedimos por la salud de todas las personas que estamos conectadas, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Y, Señor, también por nosotros, para que nuestra carne sea vencida por el Espíritu. Porque si andamos en Espíritu, sabemos que podemos andar contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, me voy a almorzar, cuídense mucho. Dios me diente, nos vemos mañana para estudiar, para leer capítulo 7 de Levítico. Seguimos avanzando. Nos vemos.